Música Muy pero muy bienvenidos mis queridos telepensantes Intentaré que esta columna sea más breve Por recomendación de algunos de mis patrons Que quieren poder llegar con este relato De lo que sucedía y cómo era Chile Bajo el régimen de Allende Que recordamos acá No salió elegido por una mayoría abrumadora Sino que salió elegido gracias a que El Congreso, particularmente el Partido Demócrata Cristiano Lo apoyó A cambio de la firma de garantías constitucionales Que Allende no respetó Y por lo tanto uno puede decir Que su régimen es No fue un gobierno democrático Es un régimen ilegítimo En la medida en que no cumplió Con su juramento Y sin ese juramento Él no hubiese sido electo Se habría elegido A su contendor Jorge Alessandro El capítulo O la columna pasada Nosotros hablamos del primer tiempo Desde el juramento de Allende Todo lo que fue el año 70-71 Voy a hacer esta columna más breve Para que puedan traspasarle a los jóvenes Lo que eran los titulares de los diarios en esa época Ya empezamos Así que el joven que se sienta Que le despierte la curiosidad Puede volver a la columna pasada Y ver cuáles eran esos titulares Durante 1970 y 71 Para observar Cómo se nos está repitiendo la historia En muchos aspectos Está siendo extremadamente similar A esa época Que, bueno, Chile Tiene una característica Bastante particular Les quiero contar Desde mi perspectiva A diferencia de Argentina O de Venezuela Normalmente Los descalabros en Chile Se producen De una forma mucho más rápida De ahí que El desmantelamiento institucional Y la corrupción de las instituciones Dure poco tiempo Cuando ha llegado A un cierto punto A un extremo Antes de que venga Digamos Un coletazo Violento Fuerte Y eso es Piensen ustedes Que en mil días En solo mil días La clase de política chilena Que gobernaba en esa época La posterior concertación Y muchos de los que hoy día Ocupan cargos importantes Que en esos tiempos Eran parte del MIR Que eran parte Del Partido Socialista Etcétera Mucha de esa gente En mil días Solo mil días Destruyó Chile Y es que Chile No es un país rico Las élites políticas Destruyen rápidamente El mercado Cuando les crece el diente Y de ahí no hay nada más Para repartir Ese no es el caso De Argentina Que llegó a estar primero Entre los ocho países Desarrollados del mundo A principios del siglo XX Bajo el esquema liberal Que tanto de nuestra izquierda La izquierda Le explico al joven Que no haya visto La columna anterior La izquierda En la medida En que permitió Que pasaran todas estas cosas Las promovió Y además fue parte de ellas Y aquí estoy hablando En términos amplios Estoy generalizando Fue responsable De la crisis institucional Del 73 Y de esa responsabilidad Nunca han hablado Nunca se han hecho cargo Nunca nos han dicho Nunca más Y por eso ahora Estamos repitiendo la historia Vamos con los titulares Fíjense lo que era Enero del 72 2 de enero del 72 Ha nacido El mercado negro Del repuesto Denunció Juan Vergara Presidente De los taxibuceros Analizando las causas De la situación Por la que atraviesa La locomoción colectiva Particular Se hallan en Pana El 30% De los microbuses De Santiago El 20% De los taxibuses Y el 25% De los taxis No habían repuesto Entonces La gente no podía trabajar Porque ¿Cómo te movilizas? ¿Sí? O sea Empecemos a darnos cuenta Al nivel al que llegó Chile 6 de enero Del 72 Vamos a hablar de enero Y febrero del 72 Y voy a hacer un poco más cortas Estas columnas Con ese fin Con el fin de que lo puedan Lo puedan compartir Con jóvenes que tengan Hartas cosas que hacer Y entonces se puedan destinar A ver esta columna 6 de enero Aquí la cita Mañana Nombraré De nuevo Porque Bueno En ese El 6 de enero Habían Aprobado la acusación Constitucional Contra el ministro del interior José Toa Y miren lo que dice Allende Frente a Esa acusación Que obviamente Que lo saca del cargo ¿No es cierto? Dice Mañana nombraré De nuevo No en la cartera del interior Pero en otra Que es más importante Ministro de Estado Mi compañero y amigo José Toa O sea Si se lo sacaba En el interior Después lo metió a defensa ¿No? Declaró el presidente Allende Desde el palacio De la moneda Frente a una muchedumbre Que durante el día Había tratado De presionar Al parlamento Para que no Acusaran Al ministro del interior Creo que a Cubillos Le pasó algo parecido O a la ministra La mujer No me acuerdo El primer Los manifestantes Gritaban El próximo desfile Lo haremos Con fusiles El primer mandatario Continuó No habrá Una guerra fraticida Porque el gobierno Y el pueblo Lo impedirán No queremos Una patria Ensangrentada No queremos Víctimas Inocentes No habrá Tampoco Un presidente Que se suicide Porque el pueblo Sabrá responder ¿Ya la veía Veniria? ¿No? Eso fue el 6 de enero De 1972 Imagínense El 9 de enero El diputado socialista Desaforado Y encargado Reo Joel Marambio Protagonizó Un incidente A tiros Con jóvenes Demócratas Cristianos En San Fernando En el cual Dos muchachos Quedaron heridos O sea Ya la gente Se agraba a lazo Literalmente Que eso es lo que se está Fomentando acá Que empieza a pasar eso 14 de enero La plaza de Linares Fue escenario De una masiva Concentración De protesta Por la política Agraria Del gobierno Organizada Por la mesa Central Única Campesina Que agrupa 25.000 Trabajadores El ministro De agricultura Jack Chonchol Fue enjuiciado Por la discriminación Que hace entre Campesinos De la unidad Popular Y campesinos De la oposición O independientes Dándoles a unos Y negándoles a otros Crédito Y ayudas fiscales ¿Es justo eso? ¿Eso no equivale A ser Como exonerado Político? Si uno Por tener Un determinado Pensamiento Es tratado Por el Estado De una forma Que Le impide Tener las mismas Condiciones Que los demás Solamente por no ser Miembro de la unidad Popular Váyanse dando cuenta Porque siempre Todos estos gobiernos Terminan así Toda esta gente Que le promete Todo a todos Primero Le quita A los demás A todos los que no son De su bando Y termina por quitarle También a los de su bando Cuando son muchos Porque no lo pueden sostener 14 de enero El presidente Allende Anunció El envío al Congreso De la lista De las 53 empresas Que deberán pasar Al área de la propiedad social Y de las 38 Que están destinadas Al área de propiedad mixta Expropiaban Las empresas Y le decían El empresario Váyase Y la empresa Quedaba en manos Del grupo De trabajadores Que Adhería A la unidad popular Que era el conjunto De partidos Que apoyaban Allende Entre comillas Lo apoyaban Al respecto Ah ya Entonces dice Respecto De la De la evasión Tributaria Porque aquí siempre Se crean Estos fantasmas Habría una Evasión Tributaria Tremenda Dice Allende No nos detendremos Ante nada Y pediremos A la justicia El castigo Para quienes resulten Responsables De la evasión De impuestos Sean opositores Simpatizantes Militantes O miembros De este gobierno Si claro Esto es lo que yo llamo Un juicio De higienización Moral Higiene moral Como la higiene Racial De los nazis Esos eran los términos Que usaba este señor El amigo Que te encuentra Un amigo En la Alameda Tu amigo En la Alameda 14 de enero Yo creo que Chile Está profundamente amenazado Como nación Declaró Eduardo Frey En San Fernando 19 de enero Raúl Quezada Moreno Agricultor de 52 años de edad Y padre de 8 hijos Fue asesinado A Palos El 19 de enero De 1972 Raúl Quezada Moreno Asesinado A Palos Por extremistas Que instigados Por el movimiento Campesino Revolucionario Ocupaban la reserva Del fundo La Rinconada De Teno Administrada Por la víctima Se ha querido Hacer creer Que este proceso No tiene costo social Dijo Manuel Valdés Presidente De la Confederación De Sindicatos De Agricultores De Chile Los sindicatos Ya Diciendo Oye paren ¿Qué tal? 21 de enero Los comerciantes De El Ramo Denunciaron Que el cemento Ha desaparecido En las ferreterías De Santiago Provincia Ya no había cemento Y entonces ¿Qué es lo que Pasa el 22 de enero? Alejandro Pérez Dice Que era presidente De la asociación Chilena Deliciados Fíjense Dice Mal puede pretenderse así Crear un Chile Y un hombre nuevo Eso lo dijo Luego de comunicar A la prensa Que las sillas de ruedas Con mecanismos De propulsión Fueron declaradas Artículos suntuarios Por el gobierno El gobierno De la UP Declaró las sillas De ruedas Artículos suntuarios ¿Saben lo que eso significa? Era como un artículo No de primera necesidad Es como que yo Les hable a ustedes De un collar de perlas O de un Ferrari 24 de enero El presidente del senado Patricio Elwin Al rechazar Las recientes imputaciones Del presidente de la república Citó al propio Salvador Allende Cuando ocupando La presidencia De la cámara alta Dijo el 21 de marzo De 1968 Cita a Allende Diciendo esto Una de las características Esenciales Del estado de derecho Que impera entre nosotros Consiste en que Cada uno de sus poderes Constitucionales Ejecutivo, legislativo Y judicial Ejerce sus facultades Dentro de la órbita Que le ha sido fijada Socavar ese cimiento Aunque sea con apreciaciones Sin fundamento alguno Abre perspectivas De consecuencias políticas Difíciles de medir O sea que Allende Estaba perfectamente consciente Que violar sistemáticamente La constitución Le iba a traer Consecuencias políticas En sus palabras Difíciles de medir O sea ya había hablado De que él no se iba a suicidar Ya lo había pensado De que no iba a haber Una guerra fraticida 28 de enero El director de DIRINCO Patricio Palma Anunció que la próxima semana Subirán los precios De la leche De 28 a 30% Del pan 50% En una semana O sea si ustedes Compraban pan En 500 pesos al kilo En una semana De costada lucas ¿Saben lo que eso significa? Y de los automóviles De las firmas financieras Que se dedicaban Al sorteo De esos vehículos Y que se encuentran intervenidas Anunció también Que la carne Será entregada A las juntas De abastecimientos Y precios Estas eran juntas Que después Acaparaban todo Y todos los bienes Que se producían Y ellos mismos Lo transaban En el mercado negro No se lo entregaban A la gente Ellos lo vendían A precio más alto En el mercado negro Ese fue el gobierno López Le quitaba a usted Lo que usted producía Bajo la excusa De entregárselo A la gente Se lo entregaba A la JAP Y después La JAP En vez de entregarlo Lo acaparaba Para venderlo En el mercado negro Ya habían 350 JAP En enero De 1972 El 28 de enero Llegó finalmente Al Senado La nómina De extranjeros Ingresados a Chile Miren Presten atención Extranjeros Ingresados a Chile Que raro No se parece En nada Lo que hemos vivido El último tiempo Estos extranjeros Ingresados a Chile Después del 4 de septiembre De 1970 Y provenientes Del área socialista Que fuera solicitada En varias oportunidades Del Ministerio del Interior La lista contiene 21.086 nombres Forma un legajo De 25 centímetros De espesor Cuba Ocupa el primer lugar En el envío De ciudadanos A Chile Con 1.178 cubanos ¿Qué tal? 31 de enero Así empezó A deteriorarse La situación Para que todos Los que hoy día Viven súper tranquilos Bueno Ahora los que tienen Casa en Pucón Regaron Porque Allá se puede meter Aucán o Hicamán ¿No es cierto? Y ya amenazó Que la cuestión Va ahora a la zona A la costa Y que los dueños De la De todo lo que son Las instalaciones turísticas Tienen que aceptar Nomás ¿Qué tal? ¿Y que saben Qué es lo que pasa? Se lo digo también A los jóvenes Nosotros tenemos que Las únicas personas Que Los únicos que podemos Cambiar esto Somos cada uno De nosotros Y al que esté sentado Que piense que no Que a su casa No va a llegar No, si total Yo tengo campo En la serena Va a llegar No se preocupe 31 de enero Un intento de secuestro Izquierda radical Luego rubricó Es necesario hacer una revolución Con toda la barba Y no el reformismo Que quieren algunos Lo que pasa es que El Partido Socialista Fue mucho más extremo Que el Partido Comunista En esta época Y le hizo Le aserruzó al piso Allende En un camino Un poco más Paulatino Para llegar A la misma dictadura Del hambre Que tiene actualmente Cuba Y Norcorea Por eso Allende es más bueno Que los demás Porque él Quería llegar Al mismo punto Pero en lugar De hacerlo Con una revolución Que dura Digamos No sé Por seis meses Lo quería hacer En tres, cuatro años Es súper buena onda ¿Sí? Febrero Dos de febrero Setenta individuos Encabezados por elementos Del movimiento Izquierda revolucionario De la Universidad de Concepción Se apoderaron De los predios Santana y San Alfredo De Lautaro Las propiedades Tienen 20 Y 10 hectáreas De riego Lo que pasa Es que se decía Que las propiedades Eran gigantescas Y entonces Había que entregarse A los campesinos Porque no eran productivas Esto es lo mismo Que se dijo en Rusia Y acá resulta Que se trata De propiedades De 20 y 10 hectáreas De riego básica Que no tienen problemas Laborales Ni están contemplados Con los planes De expropiación De la Corporación De Reforma Agraria La Cora Entonces Lo que les quiero decir Mis queridos telepensantes A quien no lo sepa O no haya vivido la época Es que cuando Siempre la expropiación De la propiedad Puede tener Una justificación Bajo estas condiciones En que más encima O sea Le expropiaban a usted El campo Y le daban Como unos papeles Así Que valían Bono Que se yo Tantos escudos Y de que vale todo eso Si al final Con la inflación Que había Y más encima No tenía nada que ver Con una tasación De mercado Si esta gente No entendía nada Eso ni le interesaba 4 de febrero Comenzó a notarse Un creciente desabastecimiento De productos farmacéuticos Miren No decía de rueda Ahora en productos farmacéuticos No hay Insulina En la época Habían 100.000 diabéticos En el país Anticoagulantes Que se emplean En las operaciones De envergadura Tela adhesiva Algodón Gas Agua Oxigenada Etcétera No hay No hay No hay No hay No hay No había Estos son productos Importados Esto no es porque Como dice la gente izquierda Los maléficos empresarios Hayan querido Acapararlo todo Y por eso El mercado Sucumbió No porque Allende hiciera Las brutalidades más grandes No Estos son productos extranjeros Las sillas de ruedas También Lo que pasa es que Empezó a subir los aranceles Para cobrar impuestos Para poder sostener las farras 4 de febrero Los dirigentes Del departamento sindical De pobladores Y femenino Del partido demócrata Cristiano Calificaron de Fraude El bono compensatorio De 120 escudos mensuales Anunciado por el ministro De economía Pedro Buzkovic A juicio de los denunciantes Este bono Limosna De nada sirve frente a la violenta Ola de alzas Que experimenta el país Pronosticaron también Que el desborde inflacionario Se agudizará A medida que el gobierno Siga fabricando billetes En 1971 Se emitieron 10.000 millones De escudos Sin respaldo En 1972 Según los proyectos De presupuesto Y reajuste Se emitirán 13.000 millones De escudos Sin respaldo Concluyen Los demócratas cristianos Diciendo El pueblo ha aprendido En carne propia Que estas emisiones No solo son alzas Sino también Desabastecimiento Colas Y especulaciones Entonces cuando le piden Al estado de Chile Endeudarse Para sostener Un gasto insostenible Y cuando quieren Tirarle el guante A la independencia Del banco central Lo que quieren es eso Es tener poder de emisión Y con eso generan inflación Son ciclos inflacionarios Que empobrecían Muchísimo a la gente 6 de febrero Frente a continuas Denuncias De los pescadores Artesanales chilenos Cuya pesca Está siendo arrebatada Y cuyos aparejos Son sistemáticamente Destruidos Por los barcos soviéticos Que el gobierno De Chile Acaba de arrendar A través de la compañía Pesquera Arauco Las autoridades Debieron ordenar A los pesqueros rusos Que operen Más allá Del límite De las 3 millas marítimas ¿Se acuerdan de la ley de pesca Que es nefasta Y que beneficia A un par de familias Típicas chilenas De la oligarquía ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes creen Que esto cambia Cuando llega El gobierno del pueblo A la cúspide? ¿Ustedes creen Que dejan de hacer negocios Y destruirlo todo? Lo que hizo El gobierno de Allende Fue entregarle El poder De las costas marítimas A la Unión Soviética ¿Qué tal Destruyendo A los pesqueros A los pescadores Artesanales? Eso lo hizo El gobierno Del pueblo 7 de febrero El primer mandatario Reconoció Que existe Desabastecimiento De clavos Acero Y otros rubros ¿Y saben Por qué dice Que existe Todo ese desabastecimiento Allende? Porque a su juicio Nunca se había construido Tanto en Chile Así miente esta gente Como Howe Cuando dijo Que el partido comunista Nunca decidió Parte de una dictadura Y nadie le dice nada 8 de febrero El presidente Allende informó En conferencia de prensa Sobre los resultados De la licitación automotriz Diciendo que se formará Una comisión A nivel gubernamental Para terminar Con la brutal especulación Que existe Vamos a hacer Que la gente Se inscriba Para un auto Como en la Unión Soviética Que haya una comisión Para que la inscripción Sea pública Y que se sepa Quienes son los postulantes De tal manera Que cuando se le entregue El automóvil A Perengano Y Sutano Se sepa que lo compró Y lo vendió Al día siguiente Y nosotros nos dejaremos caer Para ver dónde metió la plata Que ilícitamente se ganó O sea Lo que quería frenar Allende Es que yo pueda ir Comprar un auto Y luego venderlo En un precio más alto En un precio más alto Que el que lo compró Hoy día De hacerme el spread La ganancia Imagínense A ese nivel Se estaba metiendo En las posibilidades De la gente De intercambiar bienes ¿Cómo no se leía a caer Tocaba un litro de aceite? Pero tenía tres o cuatro Entonces eso justificaba Que se pudieran meter A la casa suya A quitarle Lo que había acaparado Les voy a mostrar una cosa Esta es una caja de fósforo De uno de los acaparadores Era tan la escasez Que la gente incluso Guardaba fósforo Y yo la tengo acá Del suegro de una amiga mía Esta es de la época Él la guardó Guardó fósforos Que hasta el día de hoy Tienen algunas cajitas Para que vean Porque está la angustia Mi estimado joven Es que da No saber si mañana Vas a tener algo que comer Que obviamente Lo guardas Lo guardas en tu Eso pasa en todas las crisis Cuando vienen huracanes Cuando hay terremotos La gente actúa así Eso es humano 10 de febrero 11 de febrero El presidente se mostró Especialmente molesto Por el ausentismo laboral Que se ha hecho notorio En las empresas Controladas por el gobierno Lo cita En las industrias textiles Faltan los lunes El 15 o 20% De los trabajadores Esto se terminó Señores A los alcohólicos Y a los araganes Los voy a denunciar Ante el país Empresas estatales El peor de los negocios Para cada uno de nosotros Vean Vean Estimados jóvenes Cómo funciona hoy día Enap Codelco Cómo ha bajado su producción Cuánto entrega hoy día Respecto a hace 10 años atrás En cobre Al estado de Chile Vean Teviene Vean Cualquiera de las empresas estatales Cómo está funcionando Son todas deficitarias Decepto el metro Creo 11 de febrero Por eso 13 de febrero El circulante aumentó A razón de 11.2 millones de escudos Diarios durante 1971 Los ingresos fiscales Experimentaron un descenso de 2% Mientras que los ingresos aumentaron 47% El déficit fiscal bruto Alcanzó los 9.330 millones de escudos Resultando superior en 4 veces al de igual periodo anterior Se farrearon Todo Todo se lo farrearon Esto fue el gobierno de Allende El régimen de Allende Una farra Además de que recomendándole a la pobre gente Ya que no tienen nada para comer Háganse unos conejos Pero háganlos bien Falta respeto ¿O no? 13 de febrero En su tercer discurso del día El presidente Allende Anunció en Lebu La construcción de un gran puerto pesquero Con créditos de la Unión Soviética En algún punto de la provincia de Arauco Recalcó que el pescado es indispensable Para sustituir la carne de vacuno Cuya veda en Chile Calculó entre 11 8 y 10 años Porque Abre la cita Es decir En palabras de Allende Las vacas no se reproducen como los conejos Cuesta bastante tiempo más Allende calculaba que un chileno Entre 8 y 10 años No iba a poder comer un pedazo de carne de vaca 15 de febrero Si se continúa con la práctica De pedir aumentos excesivos de salarios Puede ocurrir que en determinados momentos Los trabajadores tengan mucho dinero en el bolsillo Pero no puedan comprar cosas Porque hay escasez de mercado Declaró el presidente Allende O sea, más encima sabía Lo que estaba haciendo en términos económicos Al imprimir ese nivel de billetes De circulantes y ponerlo a circular Si yo tengo muchos billetes Quiero comprar muchos Si no hay stock Digamos de libros por ejemplo Y hay un total de 100 en el mercado Y había un circulante de X Si yo ese circulante lo aumento Y todos quieren comprar libros Luego el precio del libro Aumenta Porque aumenta la demanda Pero no aumenta la oferta Por lo tanto él sabía Ah, y este mismo día dice Que no permitirá huelgas parciales En las minas de cobre nacionalizadas El primer mandatario aseguró que A causa de los conflictos laborales La producción de cobre durante 1971 Disminuyó en 12.000 toneladas O sea, prohibidas las huelgas Por el presidente del pueblo Los dejo pensando Sobre estos dos primeros meses De 1972 Y seguimos adelante La próxima semana Que estén muy bien Y de todas maneras Habrá otro comentario más Sobre actualidades Pero antes que finalicemos Esta semana de marzo Con un abril otoñal Que nos saluda alegre Que tengan Una buena cuarentena Una paciencia Y mucho ánimo Y gracias a mis patreons Gracias a todos los que se han inscrito Muchas, muchas gracias Ha sido emocionante ver la respuesta De muchos de ustedes Que estén muy bien